¡Eso! Amigos, con los capos, y nos vamos a cortar los 20 de un pago tan arango, si Dios quiere ser. ¡Vamos y vamos y vamos nomás! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Tapuqueche! ¡Opa! ¡Cantarito, familia! ¡Vámonos más ya! ¡Vámonos y siete! ¡Vámonos y siete! Cuando se toca este cabana, a los viejos para los dejas, y cuando escucha ya su compa, por sacar la dama, se atropeda. Mamentado en todo el pago, porque le llaman el conseguidor, a quien no haya, lo llevan preso, y ahora la dama su obligación. No se respeta a los bastoneros, las que asaban bien de solteras, a todas en la palabra, y se condenan puras guías. ¡Cantarito, familia! ¡Vámonos y siete! 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 ¡Vámonos